No puedo con la mano en quien da. Yo estoy grabando cerca mismo. Está tiente porque ahí claro la gente va. Bueno, vamos a dar aquí en la 22 avenida. Se ve por acá como se espera totalmente del día ya. El chofer de derecho maneja mejor con la mano izquierda, porque es así, pero no sé, es que es lo principal y está acá de izquierda. Entonces como uno ya se acostumbra, con la derecha ya no vuelve. La avenida 22 de Northwest, amaneciendo para allá. Se acumula mucha gente hoy en día. Se acumula mucha gente, pero el problema es que uno va para arriba y uno va para abajo. Ahora cuando entras, nada más se siente el trompeteo ahí arriba corriendo por la escalera. Me dijiste que de llegar más pronto para que se acumula gente. Sí, es que me gusta, me gusta cuando me toca la doctora. No, 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 y están atrás porque ya se demora un poquito. Converso un poquito con el muchacho y converso un poquito con la gente que va entrando a la consulta. Pero no todos los que están allí abajo, a veces se quedan en el departamento de abajo. Amaneciendo en Miami hoy, lunes, 11 de diciembre. Abajo sí es la misma cola, cuando uno llega allí. Sobre un poco como siempre. ¡B representante!